Muchas gracias. Hoy de improviso venimos del vento rápido y comenzamos a volar en el cielo infinito. Volaré, cantaré. Oh, oh, oh. Volaré. Oh, oh, oh. Cantaré. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Volaré. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Gracias.